esto es así, esto es así, seguimos encendiendo este domingo 27 de marzo esto es raíces, raíces del merengue a través de la calle 96.3 estoy contigo, estoy contigo, verdad que si, estoy contigo sabroso, ahí pegadito como anoche vecina tiene volumen vecina, porque esto se pone bueno en este domingo a través de la calle 96.3 desde Barbo para el Mundo, yo soy Paco Santillán estoy contigo, recuerdas, recuerdas vecina, vecina, usted me dice que le pongo un pedacito vecina pues ahí está vecina, hágalo ahí, hágalo ahí vecina, hágalo ahí, qué sabroso vecina esto es hasta las 12 vecina, vecina, para que se lo goce, eso es, otro pedacito vecina ah, pero usted no es cómoda vecina, usted no es cómoda, eh, y el vecino no, no, ya no entonces vamos a ponerle otro pedacito, vamos a ponerle otro pedacito, verá que si ahí vecina, usted no es cómoda usted le escucha raíces del merengue, por la calle 96.3 como vecina, vecina, denle un volumen vecina, que el vecino también está brechando, vecino también está brechando, se lo está gozando, eh, estos merenguitos sabrosos, sabrosos, sabrosos de los 80 apagale otro pedacito vecino, otro pedacito yo se lo dije porque hay una callejera, una callejera, una callejera, por eso le ponemos otro pedacito vecino, vecino, merenguera hasta la tambora, por la calle 96.3, hasta las 12, raíces del merengue vecino, usted no es cómoda, vecino, usted le gusta su pedacito, vecino, pues nada, vamos a ponerse lo entero, vecino, ¿qué le parece? no se haga lluvia vecina, no se haga lluvia, sigamos con los pedacitos vecina, no se haga lluvia recordando los 80 a través de la calle 96.3 con raíces del merengue que una negra giga tiene como Dios negro pretence que la iga a casar resuelve